Tu negocio propio, como corporación, como empleo por cuenta propia, como compañía de responsabilidad limitada. ¿Sabes cómo debes retirar tu salario? Aquí te lo cuento. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Los reportes relacionados con salarios son esenciales para cumplir las obligaciones fiscales. Y de cumplimiento ante la IRS. Y otras agencias gubernamentales y estatales. Estos reportes son utilizados para informar sobre salarios pagados a empleados, las retenciones de impuestos y otros beneficios, como el seguro social y el Medicare. Aquí te voy a describir los reportes que tienes que hacerlo cuando tienes una corporación. El formulario W-2, que se utiliza tanto para empleados o los dueños de las empresas, para la compensación razonable. También reporta retenciones de impuestos federales, estatales y locales, así como las contribuciones del seguro social y del Medicare. ¿Cuándo se deben presentar? Los empleadores deben entregar el formulario W-2 a los empleados antes del 31 de enero de cada año. Y deben enviarlo a la IRS y a la Administración del Seguro Social antes de fines de enero. Estos detalles muestran los ingresos brutos, impuestos federales, retenidos, contribuciones de seguro social, Medicare, seguro de salud y algunos otros beneficios. Trimestralmente se tiene que presentar el formulario 941, que esto va al IRS. Este formulario se usa para reportar los salarios pagados y las retenciones de impuestos federales, como los impuestos sobre los ingresos, el seguro social y el Medicare. Tenemos empleados y así como también el del dueño de la empresa. También incluye la parte de los impuestos de seguro social y Medicare que corresponden al empleador. Este formulario se debe presentar trimestralmente, en abril, julio, octubre y en enero. Y aquí se reportan los salarios pagados, impuestos retenidos de los empleados, pagos de impuestos de seguro social y Medicare, así como también los ajustes de los impuestos de cualquier crédito recibido por el empleador. Este formulario 940 se utiliza para reportar los impuestos pagados bajo la ley federal de impuestos por desempleo. Los empleadores reportan sus salarios y calculan el impuesto por desempleo que debe pagar. Este formulario se presenta anualmente, normalmente antes del 31 de enero del siguiente año. ¿Qué se reporta en este formulario? El total de los salarios pagados sujetos a FUT, Federal Unemployment Tax, y los ajustes por salarios exentos y el total del impuesto FUT que se debe. La forma W3 es el formulario donde se resumen todos los montos de todos los empleados, incluido el dueño de la empresa. Este formulario se envía al seguro social. Es esencialmente el conjunto de formularios W2 enviados por el empleador. Y se deben presentar estos formularios antes del 31 de enero de cada año. El total de los salarios, impuestos retenidos y contribuciones de seguro social, el Medicare y de todos los empleados están reportados en cada una de las formas W2. También es necesario mencionar la forma 1099 NEC, que no es una forma para empleo. Es una forma para no emplear. No está relacionado a los salarios, en el sentido estricto. Se utiliza para reportar pagos a contratistas independientes o trabajadores no empleados. Si un contratista independiente recibe 600 dólares o más en compensación en el año, el pagador debe emitir la 1099 NEC. Y este se presenta en igual fecha que las formas W2, antes del 31 de enero. Aquí se debe reportar el total de la compensación pagada a los contratistas. Y al IRS se le debe enviar la forma 1096, que es el resumen de todas las 1099. También el formulario 944, que se utiliza para reportar los salarios y retenciones de impuestos federales, seguro social y Medicare para empleadores que tienen una obligación fiscal menor. Este formulario es una versión anual de las 941. Y está diseñado para pequeñas empresas que tienen una cantidad baja de impuestos para reportar. Se debe presentar anualmente antes del 31 de enero. Los salarios pagados, impuestos retenidos y contribuciones del seguro social y del Medicare. No nos olvidemos de los impuestos estatales. Dependiendo del Estado, los empleadores también deben reportar los salarios y retenciones de impuestos a nivel estatal y local. Los formularios y requisitos varían por estatal, pero generalmente incluyen reportes similares a los de la 941 y la W2. Aquí se llama el reemployment. Y este es el SUTA, el State Unemployment Tax. En resumen, las W2 se reportan los salarios e impuestos retenidos al empleado. La 941, la declaración trimestral de impuestos sobre la NOMI. La 940, declaración anual del impuesto FUT. La W3, la transmisión y resumen de los formularios W2. La 1099, reporta compensación a los contratistas independientes. Y la 1096, reporta al IRS lo que se reportó en 1093. La 944, declaración anual de impuestos para empleadores con obligaciones fiscales, formularios estatales o locales, reportes a las autoridades tributarias estatales o locales. Es importante asegurarse de presentar estos reportes de manera oportuna y precisa para evitar sanciones por parte del IRS y de los estados respectivos. Cumplir con las obligaciones fiscales hará que se presenten al día y se evite multas e intereses. Suscríbete al canal, no te pierdas nuestros videos para seguir aprendiendo sobre tributación en Estados Unidos.